Sí, sí, vas a bajar ya, te vas por el culo. Ahí viene. ¡Eh, lo tiene detrás, lo tiene detrás! ¡Lo tiene detrás! De vuelta, de vuelta. Pero muy cerca, o sea que apareció el... El cañón del arma de la que pasaste justo por el lado. Madre mía, Sofía. Me metí una. ¡Qué un alburoto! Me cago en yo, pero es que van como peonzas, peonzas moviéndose. ¿Qué vas con una peon? Tú sí que estás como una peonza.